Otra vez tuve este sueño. Estoy en México. Mi casa. Y me doy cuenta de que no puedo regresar. ¿Cuándo lo puedo volver a ver? Ya necesita unos tenis nuevos. Te muestro también. ¿Cómo es que no te he visto por aquí antes? Casi puedo escucharte sonreír. Ya dime cómo se llama la afortunada. ¿Sabes lo que le pasa a las personas como tú? Los matan. ¡Dale! ¡Mátalo! Tú no tienes nada que ofrecerlos. Estaba pensando en cruzarme al otro lado. Allá nos odia. Necesito sacarme adelante a mí. Ya pasó más de un año desde que te fuiste. Tienes que olvidarte de mí. Por un rato. Por un rato. Cuando sueñas todo pasa muy rápido. Pero el sueño médica no ocurre en cámara lenta. Tarda años. Yo vine aquí para lograr algo. No dejes de confiar en mí. No. 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 No.